Eh, discúpenme, ¿leyó Sin Verso? ¿No lo leyó? No, no lo leí, a ver Es el último libro de Víctor Hugo No, se llama... Sin Verso No, el gran Víctor Hugo se llama Sin Verso se llama... Ah, escrito por él Porque hay un libro sobre él No, que lo hace mierda No, hay otro que dice La grandiosa coherencia Hay tres libros de Víctor Hugo Hay tres libros Sé que uno lo hace mierda Otro es a favor Y este es de él De 30 años de presencia, ¿no es? Más o menos Ah, algo así ¿No lo leyó? Comandante Víctor Hugo ¿Comandante Víctor Hugo? No, Dios Tu entrañable presencia Usted tiene que tener Más velocidad Víctor Hugo, cultura revolucionaria Claro ¿Víctor Hugo se sigue pensando Que es argentino? Por supuesto No, yo creo que... Es argentino Toda la plata que tiene Toda la plata que tiene Es argentina Por ende Él es argentino No, 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 bueno Él sabe que es uruguayo Y no se está cagando A él sí Está más que claro No, que opina y habla Ahí tiene... Sí, sí Pero a él acopinan todos, ¿eh? Tiene una... Es un país opinólogo Tiene una sola divergencia Con el gobierno Víctor Hugo Y la tiene con el ministro de Economía Con Lorenzino Porque Lorenzino dijo esta semana Que el dólar no le importa a nadie En cambio a Víctor Hugo Dice... Bueno, a nadie, no Dice... A mí sí le importa En realidad la mujer La mujer está medio caliente Perdóneme Y después salió Marco del PON A confirmar lo dicho por Lorenzino, ¿eh? Sí, sí Pero Víctor Hugo Y fue más allá, Marco Porque dijo Quien deposite dólares Recibirá dólares Recibirá moneda extranjera, dijo ¿Dijo eso? Dijo eso Sí Recibirá moneda extranjera Con lo cual le puede tocar un sol Miren si le toca a Víctor Hugo Un peso uruguayo ¿Se acuerda? Se acuerda un tiro nuevo El dólar zimbabuense Se pasa a Clarín Se pasa a Clarín inmediatamente El dólar zimbabuense Que tiene 5.000% de infracción O el de República de la Concha Exactamente No sé si es dólar, ¿eh? No sé si es dólar, ¿eh? Me parece en dólar Se toman algo Claro Hablando de revolucionarios El otro día vi la comitiva de Maduro ¿Vio que hizo un acto en Old Boys? Después vamos a hablar del capítulo internacional Pero como un internacional Viene acá, ¿dónde lo metemos? Es raro, ¿eh? Acá o allá Porque encima estuvo cerca de casa Me lo encrucé a Maduro En la cancha Old Boys Ahora no hay una cancha más linda para llevarlo Sí, porque es todo... Vio que en Venezuela hay corte de luz Está todo medio hecho pelota Me parece que unido y organizado Se quedó así vuelto ¿Se escuchó de su casa? Por supuesto Es que me lo crucé a Maduro por la calle Iba camiando por Chivilcoy Llevaba la... La pajarita La bufanda Iba con la jaula No, la campera La bufanda esa de color Venezuela No, sí, también Pero aparte iba con la jaula Con el comandante adentro ¿Qué es la... ¿Alguien le puede decir Que la campera venezolana Le queda como lorto? Es que le queda como Es un color medio... Es un color... No es muy sentador No, no No es muy sentador Y con corbata menos Bueno, yo estaba esperando Un amigo en Tucumán y Alem El miércoles ¿El mismo amigo mío? No, otro Ah Y de repente veo Me siento como en La Habana En cualquier momento Voy a la bodega del centro medio Me siento como Cienfugos cayéndose del avión Sí Yo no sé como usted permite ¿Qué cosa? Este tipo de música No, el Ucho está fuera de control Sí, sí Ahora en el próximo tema Le voy a pedir Mire como lo sacó Nombre el gol Y lo sacó El ecobáticamente Pida el ECA al 4 Bueno, ahí va Ah, vamos Ah, desafía, ¿eh? Muy pota Estamos de acuerdo ¿Qué quiero? Estaba en Alem y Tucumán Y de repente Fijo a escuchar vos Sirenas Sí Y pasa más duro Estaba el señor ese Que quería hacer sirena 45 motos Más o menos Parando el tráfico Y después pasaba un No le miento, ¿eh? Sí Entre todos los autos alemanes Sí, claro Premium Sí Mínimo 14 A los pedos por Alem Iban Se ve que iban al Sheraton Que quería hacer la ducha Ah, como el Sheraton ¿Cómo el Sheraton? Y paró el Sheraton, Maduro ¿En serio? ¿Cadena imperialista? Porque tiene ducha escocesa Ah Y aparte ahí tiran bien No, pero es ducha venezolana Pero ahí tiran bien Entonces dijo Ah, sí A él le gusta pegarse Una chorreada Para abajo Porque había estado Con Cristina Y... Salió caliente Vio como cuando uno Era adolescente Salió caliente Salió caliente Salió caliente Salió caliente Salió caliente Es como salir de un boliche No hay boliche Que le dolían a uno Claro, sí O del Conti Pedía hielo Quiso parar por una heladería Acá cerca de... Por la avenida Libertador Para pedir hielo El chofer le dijo Pero le dame hielo seco ¿De qué gusto? De cualquiera El chofer le dijo Paré al Boy Al agua Paré al Boy Teníamos que agarrar Avenida de Mayo Rivadavia Y él le dice No, lléveme al hotel Porque quiero hacer Una duchita fría Es como la propaganda Esta que después Vamos a hablar Del testículo Vio que hay Una mascota testicular No, no, no No la adelante No se va adelante Entonces Maduro se apuró Paré al Hierat Se pegó una ducha Quiso ver el bus bolivariano ¿Qué hora será? Cambió la campera A tricolor Sí El traje, perdón La campera tricolor Y se fue para Floresta Y Al grito de Y en calzoncillos Porque total no se veía Agárrenme De la cintura para arriba Todo vestido de color De Floresta Y abajo floreado Claro Para que le Leiré Un poco Llenó la cancha De Floresta Seee Explotó Como nunca Dejaron un poquito De esto Igual espere Porque hay Quedaron algunos Todavía Cuánta gente Puede entrar en la cancha De Floresta Que ve el pajarillo Lo mataron al pajarito No me digas Lo pisaron Lo agarró el marcador de punta De Olvoy Soto Lo pisaron Estaba pelotudiando La caula No Pero ese es el mandante No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasó? No Es el doble Es el doble Es el doble Es el doble del pajarillo Yo le digo que pasó Se sentó cambiazo arriba de él Vio que con ese culo Tiene cambiazo No No sea así Ataca tanto No sea así Un trabajador del deporte Vio que todos tienen dobles Si Hay doble del pajarito Ahora ¿Qué fue a ser el doble de Maduro? La mujer está contenta Porque dice Evidentemente es el doble de Maduro Pero Maduro debe calzar lindo Bueno Imagínese el doble Pero se lo ve Porque medio panzón Y tiene Usted presta la atención Mete para adentro Mete para adentro todo Presta atención para abajo Bueno Algunas noticias salteadas Cristina empezó a hablar con Vio que habla Vio que tiene Estas charlas por televisión Si Cuando hace los actos Si Corre la cámara che Bueno no No se ponga así Como le gusta salir a la tele Si Y estaba Había una inauguración De una planta Del grupo Fiat en Córdoba Si Si Y empezó a hablar con los Con los trabajadores Claro Con su gente Con los obreros Claro Y después Donde ella se siente cómoda Claro Exactamente Estaba hablando con Santa Rosa de Calamuchita Con el que que es esa Un obrero Un lugar Ah pensé que se llamaba Santa Rosa Santa Rosa Casada con Calamuchita Ahí está la planta Pero es un lugar medio de vacaciones Bueno pero ahora hay una planta Hay una planta que la rían todo el día La crece Y empezó a hablar con Con Eduardo Farías Un presunto operario De la planta de tratamiento de residuos Que había llegado en un marchot terrible Que era el padre del tecla Pero no lo vio llegar Ah no lo vio llegar No no lo vio llegar Entonces lo felicitaba Porque tenés la nueva fuente de trabajo Y después Como laburás le decía Se supo Que cara de cansado Que la engañaron Vio que no puede estar en todo Sí porque él era el duesto ¿José Fiat era? Lo vio con casco Era Juan Fiat Era Agnelli Era no no Era un propietario De la empresa Resimundo Que es uno de los proveedores Resimundo Qué lindo nombre Me hace acordar a Raimundo Claro ¿Para qué te traje al mundo? Así que la engañaron Pensó que estaba hablando Con un operario Y el operario le decía Qué bien que estoy Cómo estoy ganando plata Etcétera Y no Era lo que pasa Que ganaba plata Y después le echaron Y no se sabe Le expropiaron Le expropiaron la empresa No se sabe qué fue A Musimundo El Eduardo Farid Resimundo Resimundo Claro Yo estoy poniendo El ecuento del 11 de agosto Es el día paso Sí se viene Juan José Paso Yo creo que lo que hicieron Para eso Cambiaron el día del niño Sí El día del niño No pero el día del niño Cambiaron para que haya más plata A mí me parece No pero porque se volvía A cruzar con la paso Sí Pero mire que se pone El día del niño El primer domingo de agosto Era el primero en la época Sí Claro Luego pasó al segundo Y ahora Creo que después va a ser en septiembre Ahora pasó al tercero Cuando sea el aguinaldo Dentro poco no va más El niño y listo El día de las paso Primarias abiertas Simultáneas y obligatorias Esto tiene nombre Más o menos de fiestonga No de paso Primarias Primarias Abierta Abierta Simultánea Abierta la tenemos Epa Y obligatoria Epa Bueno Vaya preparando el voto Muy bien Vio que cuando usted se quiere De viaje siempre pide dólares Y no le dan Algunos le dan Sí El otro día Escuché que hay alguna cajita Dando vuelta por ahí Bueno Pero ¿sabe por qué es tan difícil? Usted es muy creyente Si va al banco no le van a dar seguro Hay otras cajitas Claro Hay otro lado Porque el titular de la parte tecnológica De la parte tecnológica De la sección de tecnología De la dirección general impositiva Ah mire usted Un señor que se llama Ángel Toninelli Este es sobrino de Chegaray No sé Es pariente Algo tiene Algo tiene El mismo Sobrino Podría decir el negro Es precoz Si es sobrino es precoz Porque Chegaray es un hombre No es muy grande Este es más grande Ah es más grande Es sobrino Pero es un tío Ah De Chegaray es el menor Es el menor de la familia Seguido dándole Tuvo cinco hermanos Se quiere enterar Porque nunca le dan dólares Cuando usted quiere comprar A ver A Chegaray A usted No Ah si me quiero enterar Porque es una fórmula Que se cambia periódicamente Perdón Perdón Lo de negro estuvo de más Estuvo de más Lo de negro Si Es una fórmula Que se cambia periódicamente Tiene ingredientes Que los pone el Banco Central Y la FIP Y otros ingredientes Los pone Dios Sal Y primero ¿Qué tipo de ingredientes tiene? No sé Otros los pone Dios ¿Verdad? Tendrá un poquito de... Ah Ahí viene la parte De define Dios Y ahí viene la de... Ahí viene la de Dios Claro Ahí viene claro Disculpeme ¿El orín quién lo pone? ¿Por qué el orín? Porque nos vive meando Por lo cual Ah Debe ser alguno Del Banco Central O del AFI Ah O sea Es orín de humano Sí No de animalito Así que Sabe que si quiere tener Mayores posibilidades Para obtener dólares Hágase creyente Porque si no Estás en la luna Bueno yo le quiero decir una cosa No se va a reformar Ni la constitución Ni el código civil Ni nada ¿Sabe lo que se va a reformar? ¿Qué? El himno nacional argentino No Que cambien la letra Que mañana se cumplen 200 años Esto va en línea Con lo que decíamos la otra vez Que se va a cambiar En la letra El arroz con leche En Uruguay Exacto Viene más o menos En la misma tendencia Uruguayo cambia el arroz con leche Nosotros la demolimos Claro Tomá Uruguayo Caliente Esta es una iniciativa De Jorge Ceballos No se asuste No es un familiar ¿Quién lo va a cantar? ¿Eh? El coco No, no, no ¿Quién es? El coco El coco ¿Quién es Ceballos? Referente de Libres del Sur Que quiere que se reforme El himno nacional Para incluir A las comunidades originarias De la Argentina Entonces Le cuento como sería Oíd mortales El grito sagrado Libertad, libertad, libertad Se conmueven Del inca Las tumbas Bueno, por eso está escrito Porque veo que el himno Es mucho más largo Se agregan Se agregan Una estrofa Son 24 estrofas ¿Me habló de tumbas? Sí, claro La tumba de Néstor Puede ser quien sea Pero ahí hay platina Y de sus huesos revive el ardor ¿Qué ardor? El ardor de estómago El ardor Pero escuche ¿Por qué el ardor? El ardor Porque el ardor del inca Pero miren esta frase El que te deja el inca Desde un polo Cuando te he dejado Desde un polo Hasta el otro resuena De la fama El sonoro clarín No me digas ¿Qué aparece clarín? No a lugar No a lugar Muy feo No a lugar Muy feo No creo que se recuerde Están todos buscando Las cajitas Vio que aparentemente Hasta en el mausoleo De Santa Cruz No hay flor de cajota ¿No ven que salen contentos? No salen llorando Hay una cajita chiquita Claro Entran llorando Ahí vamos a visitar a Néstor Y salen todos La tarasca La tarasca La tarasca Pero hay gente interesada En toda esta movida De las nuevos bonos Por ejemplo La cara de Néstor Que estará bien mantenido Porque no está en tierra Cuando le van sacando la plata De estar medio Hace puchero El embalsamador No llegó a tanto El cajero no dice Maxi Esa que tiene la llave Del mausoleo Le da paja ir Entonces Se la da a Lázaro Se la da a Lázaro Creo eh No sé Hay gente muy interesada En el tema En el sedín En el sedín Y todas esas cosas Pero no es el único En el sedín Hay otros también No hay tres Pero me acuerdo del sedín Porque me suena simpático ¿Sabe quién va a comprar Seguramente? ¿Quién? El autor del millonario Robo al Banco Río En 2006 Ah me interesa Te decía acá nomás Luis Mario Vitete Vitete Agarrate Me parece que nos están apuntando Con un arma Agarrate bonete Luis Mario Vitete Dijo que Ahora le encantó Como leyó bien Los considerandos Del proyecto de ley Dijo No pueden ir Hay un montón de gente Que no puede entrar Que ahora nos lo va a decir Lucho A ver Pero dice A ver Tenemos a quien No puede entrar No puede Lázaro Báez No puede el señor Mañeto No puede El señor Farinha Pero tampoco puede el señor Aranda No puede el señor Pagliaro Tampoco puede el HBC No puede el señor Lulati Pero tampoco también No puede el señor Francisco de Narváez No puede Eduardo Hermequián Como no puede Molinos Río de la Plata Ni su señor Jiménez Ni Giordano Ni Boti Ni Boti Tampoco puede el HBC Tampoco puede el HBC No puede el HBC Porque también lo nombró Al Lulati Lulati tampoco Si uno de esos puede Pero el que se afanó Estuvo leyendo Los considerando la norma Y dijo Ladrones Para los ladrones No hay problema Entonces se va a traer Toda la plata Y va a comprar Unos cuantos sedines Mire usted Yo le cuento rápidamente Que Carlos Heller Dijo que es positivo Que haya caído El 41% de la venta Heller es un fenómeno Volvé a dirigir boca El que anunció Una corrupción Muy importante Fue Joclender Son todos chistes Esto La verdad Gente muy graciosa Presentaron La limonada argentina No me diga Una bebida Para dar a batalla Cultural contra las gaseosas Multinacionales Muy amargas No sé si después Te hace cagar Como loco Te hace soltar Los dólares Después Flor Peña Que no sé Por qué habla tanto Ahora Dice que lo importante Lo importante es el modelo No dos, tres casos De corrupción Dos, tres Dos, tres Dos, tres Doscientos Trescientos Casos de corrupción Flor Preocupate por tu vida Hot y no rompe la bola Después me hago una pregunta Rafa Hágasela La novia de Vudú Dicen que cuando vuelve de viaje No pasa por aduana Porque tiene una aduana En la rosadita Ya estamos Me deja dos cortitas Por favor Rodolfo Labaña Usted lo vio con esa cara El amargado que tiene Usted es hijo del pelado Sí Dijo Mantendría el fútbol para todos Ya otro que se subió Todos van y vienen Todos van y vienen Y por último Sí Una gran incorporación Esto para cerrar Digo yo Una gran incorporación A la galería de políticos A la oferta política De la Argentina Que vamos a tener El día paso No Una incorporación Una persona No me diga Que probablemente Estén a paso Moyano No Que presentó su partido Moyano No, pero él ya estaba No dijimos nada No dijimos nada Sí Porque jugó el tenis Claro Pero con C Es tan burro que Con C Ah, con C ¿Qué significa C? C quiere decir Cultura, educación y trabajo Señor ¿Cómo lo sé? Va a ganar por 6-0 Pero yo me refiero a María Luján El PUC ¿Se acuerda? La azafata La azafata La azafata No era media Bueno Igual De azafata Hace tiempo Que me picó El bichito de la política Sí, seguro Y mirando la foto Yo sé dónde la picó Sí Sí Yo la voto Se vio web Dijo Mirá que todavía Tengo el bichito adentro Le dejó dos terribles ronchas Le mostró la urna Sí Dos terribles ronchas Horrible, ¿eh? ¿Dónde va el voto? Ahí le explico Mira, acá en el medio Usted abre un poquito No, yo prefiero Un pancito O sea, haga un pancito Sí, que bueno